Así forman los once de Roland Marcenado. El arquero es Gentilio. Línea de fondo con cinco hombres. Por el sector derecho, Julián Perujo. La número 20 para Pimienta. La número 4 para el Mono Soto. La 12 para Velázquez. Y la 16 para Villoldo. En el medio campo, el número 5 para Martínez. El 88 para Klingender. Y el 23 para Sastre. Arriba el Cachimba. Bruno Martín Correa. Y el número 10, Da Silva. Estos son los once del Cerrito de la Victoria. Del Esportivo Cerrito del Club Popular. Ahí que queda un clavado donde está la iglesia. Esa iglesia realmente del Cerrito que es monumental. Uno de los monumentos arquitectónicos de Montevideo. El Cerrito de la Victoria. Alate con el Esportivo Cerrito. Que aquí, en el estadio centenario, se despide primera. Y quiere despedirse a lo grande. ¡Vamos con el mismo Cerrito! Cerrito que cuando comenzó su vida. Cerrito con el barrio se llamó. Audiverde será mi bandera. Donde el llanto muere a la risa hasta dar ilusiones de todo el que espera. Eleva su emblema otra vez que un mal. Ha salido el sol de la esperanza para iluminar el traje al. Pero sé que cuando entra a la cancha, deja el alma en la batalla. Por su ideal. Los hombres que se ponen tus colores. Defienden la casaca con dos. Odeo del fútbol que la comienza. Y le va a dar el coraje. Vestir tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te esperas. Viví la emoción. Viví la sensación. MGR es pasión. MGR te saca campeón. Y con la canción del centenario nacional. Esta canción hecha cuando cumplió 100 años nacional. Del canario luna. Así va el bolso. Con el número uno del capitán. El chino Sergio Rochette. Línea de fondo para el número 44. El pumita. José Luis Rodríguez. El número dos. La borra. El número tres. Un fenómeno este. Coelho. ¿Lo comprarán al final? Con la número seis. Camilo Cándido. Medio campo. Realmente que me sorprenden. Cambió el estigmatático nacional. Con Ginera. La número 17. Carvalho con la 20. Por afuera. Va y Teresa por la derecha. Y Zavala por la izquierda. Y arriba dos hombres. El número 10. Fahundes. Y el 9 Suárez. 4-4-2 hoy nacional. Aquí en el estadio centenario. Por el torneo. Closura. Así van los bolsos. Dirigidos por el señor. Pablo. Repetó. La tribuna. Con tus bolsos. Y tus tambores. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Un tuya y mía. Una gran jugada donde salieron a presionar. Amigas y amigos, gana Nacional cuando promedia casi los 20 minutos de juegos. Nacional 1. Cerrito 0. Y en los primeros minutos había sido más Nacional y había encontrado espacios por el costado zurdo. O al menos por ahí lo había intentado. Primera vez que le ganaron las espaldas a Perujo y a Pimienta. Por ahí se metió Zabal, había quedado solo. Es buena la habilitación. Pudo él mismo haber terminado la jugada. Pudo él mismo haber rematado. Un gol, pasa hacia el medio. Por ahí entró. ¿Cuál goleador? El número 10. El Toro Fagundes. Para decir que Nacional está ganando por la mínima. 1 a 0 a Cerrito. Somos revolución. Somos los de afuera no son de palo. Somos fútbol con la gente. En vivo aquí desde el Estadio Centenario. Gol del Toro Fagundes. Pero la jugada fue muy linda también. Sí, porque era lo que Nacional pretendía. Tratar de llegar con toques, triangulaciones, buscando el espacio. No se le había podido dar por este costado derecho de la defensa de Cerrito. De todas formas lo seguía intentando hasta que lo encontró. Va a arrancar el partido. Va a arrancar el segundo tiempo. Movió la pelota Cerrito. Y arranca la moción del fútbol. ¿Qué pasará? Empatará el Cerrito de la victoria. Empatará Cerrito. Ganará Nacional Campeonato. ¿Qué pasará? Bueno, ahí sale jugando el fondo Pimienta. Que según el caso del sector central izquierdo. La pelota recupera el equipo tricolor. Pero la pierden. Mirá el paso en profundidad. Caben por el sector izquierdo. La van a pelear ahí. Pero sale Rochette como un zaguero. Y tira la pelota hacia arriba. La va a pelear Teresa. La pierde Teresa. La recuperan. Palomita la sacó. Mirá como en los viejos tiempos. La pelota viene para Suárez. Suárez la tiene y la pierde. La recuperan. Sacan del fondo. Viene para que venga para Correa. El cachimba Correa con la pelota. Puede abrir para Klingender. La pelea. La pierde Correa. Lo levanta en la pata. Dice que no el árbitro. Que siga, siga. Abren por el sector izquierdo. Vienen por aquí para Villoldo. Villoldo toca para Martínez. Martínez toca para atrás. Viene la pelota para que saque. Pimienta recupera y la rebota en Suárez. Que saque de costado para el equipo de Cerrito. Que salió moviendo la pelota por lo menos. ¿Eh? Sí. Y es un indicio de lo que quizás veamos de este Cerrito en la segunda parte. Y es otro el planteamiento con el que sale el equipo de Marcenaro a enfrentar a Nacional en el segundo tiempo. Ya quedan más arriba los delanteros. Prácticamente la línea de tres se parte cuando el equipo ataca y forma la línea de cuatro. Está bien lo que está haciendo Cerrito en estos primeros minutos. En esta primera jugada de partido. Muele la pelota hacia atrás el Toro Fagundo. Levanta la pelota hacia arriba. La pelota venía para Suárez. La cabecean, la pelean, la pierden. Ahora sí vienen en profundidad para Carvalho. Tiene el gol, ¿eh? No tiene el pica. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de la Ceral. Carvalho, un pase quirúrgico con profundidad. Se abrió la defensa, se riza, se metió como perico por su casa. Y Carvalho al minuto de juego pone Nacional 2. Cerrito se lo Y todo lo que no hizo Cerrito en la primera parte Lo hizo en 3 minutos de este segundo tiempo Se abrió, quedó mal parado Pero de todas formas hay mucho Pero hay mucho mérito de Nacional Primero que nada en el pase Pero segundo, el mérito que tiene Carvallo De llegar desde atrás, de correr una pelota De trasladar, de aguantar Las embestidas de los defensas de Cerrito Que se retiraron de atrás tratando de frenarlo Y después de llegar inclusive A esas instancias con aire Para poder definir Lúcido ante la salida de Gentilio Que no es poca cosa Y definir como definió Picándola por arriba en una jugada magistral Nacional, amplía la ventaja 2 a 0 frente a Cerrito Bueno mamita querida, que linda definición Que linda definición de Carvallo Para mi El top 3 seguro El top 2 te diría De los mejores jugadores del campeonato uruguayo En este momento Bueno, remata la pelota, viene de atrás ¡Gol! 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 De Cerrito, me parece que fue Perujo Perujo vino de atrás Estamos todos dormidos Se durmió la defensa nacional Y Julián Perujo Y Julián Perujo Le empalmó Se llenó el empeine de fútbol Se durmió toda la defensa Y Perujo Descuenta Cerrito 1 Y bueno, estábamos todos pendientes De la amarilla De que si jugaba O si no jugaba En el próximo partido Y Cerrito Se le prendió la lamparita Volvió Se enchufó de nuevo en el partido Y apareció Perujo Sorprendiendo dentro del área Una desinteligencia Como no la tuvo nacional Como tampoco tuvo tanto trabajo Termina reventando En el arco A Sergio Rollet Y poniendo el partido Ahora sí picante En la recta final Qué manera de complicarse la vida, ¿no? La historia dice que Nacional Puede ser campeón del Club Sur Anticipadamente Viene para Suárez La pelota la sacan Recupera Pero el Cerrito nos entrega Corta la borda Mirá la contra que viene Sale Perujo El héroe de la jornada de Cerrito Que con dolor entregó todo Viene para Escalores Saca del fondo el equipo tricolor Y Fagunde la tira para Suárez Terminó, 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 terminó Nacional campeón del torneo Closura Amigas y amigos Aquí en el centenario de Montevideo, Uruguay El Club Nacional de Fútbol Sale campeón del torneo Closura Se consagra Saquen los pañuelos, señores Que Nacional Es campeón de la tabla anual Es campeón del intermedio Es campeón del Closura Y está A un partido Ser campeón uruguayo La emoción Que embada las tribunas Esto es todo en la garganta Los hinchas que sacuden los pañuelos También los celulares Las banderas que se desplegan al viento Y la gente que no quiere Se abraza uno con el otro Y aquí hay festejo Porque otra vez Nacional El viejo Nacional Sale campeón De un torneo Closura Que tuvo el Tibajo Que no tuvo River Que no tuvo protagonista deportivo Maldonado Que no tuvo defensor Pero que no tuvo liquidando Nacional En los momentos que había que pegar Dando un paile bárbaro en el clásico Jugando un partido bárbaro Jugando contra Albion En una jugada monumental de Suárez Con los goles de Suárez Con las incursiones de Fagundes Con la ascendencia futbolística De un Felipe Carvallo Que está exuberante Este Nacional Hoy se consagra campeón del torneo Closura Y va por más Va por la copa más grande El torneo Que todos quieren Por ser campeón uruguayo Nacional Campeón Si, 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 si Gracias.